de la seguridad, se quejan muchísimo de los robos a casa habitación y bueno pues todo esto tiene que ver definitivamente con la presidencia municipal y vemos que hay una desatención en este sentido y tenemos nosotros que trabajar para poder desde el Congreso garantizar que tengan mejores servicios en las colonias y que los servicios básicos como son el drenaje, la pavimentación, el alumbrado lo tenga la gente porque es parte de mejorar la calidad de vida de nuestra gente y bueno pues garantizar desde el Congreso del Estado el que existan partidas presupuestales para que puedan atender este tipo de problemáticas y trabajar de manera coordinada porque si tú no estás definitivamente en las colonias y no vas a las colonias a ver las problemáticas que existen realmente pues difícilmente puedes sensibilizarte ¿Qué colonias comprende tu institución? En la colonia Guanajuato, Issste, Repúblicas y hacia una parte de la zona centro, hacia el sur llega hasta Bellavista y hacia el oriente llega hasta la colonia Morelos Tenemos también ahí Jardines del Lago, Olmo, Prohibienda, San Ramón, toda esa parte de ahí Son 187 colonias, son más de 135 mil electores Conozco Saltillo, los diferentes espacios en donde he estado, pues he trabajado en el servicio público he sido docente desde el partido, pues ya con 20 años en el partido he recorrido diferentes puestos desde Secretaria General, ahora soy Presidenta del ICADEP, Secretaria de la Mujer Secretaria de Asuntos Legislativos, pertenecí a la CNOP, pertenecí al Organismo Nacional de Mujeres Priistas he sido Consejera Política Municipal, Estatal, Nacional Todo esto me ha permitido conocer los 38 municipios, pero sobre todo Saltillo, que es la ciudad donde nací y donde me he desarrollado toda mi vida Aquí está mi familia y el tener conocimiento de las problemáticas además del conocimiento que te da el haber sido diputada bueno, pues eso de ahí parte, vaya, para tener una mayor eficiencia en el trabajo que haces desde el Congreso tenemos que legislar también a favor del respeto a los derechos laborales de las mujeres hoy en día vemos también que, pues desafortunadamente hay mujeres que trabajan exactamente el mismo tiempo que los hombres y hacen lo mismo que los hombres y son menor pagadas ¿Y el tema educativo, bueno, pues es fundamental para cualquier país, para cualquier estado y por supuesto para nuestra ciudad? ¿Cuáles son tus propuestas en este tema en particular? Un proyecto que ha sido tomado de un diagnóstico que se hizo en el estado de tal forma que las propuestas de Riquelme, como el hecho de que no se pague la inscripción para los jóvenes de preparatoria y de universidad considero que es un gran avance para los jóvenes, para nuestro estado ningún joven, ningún niño puede quedarse sin estudiar y que exista la infraestructura una mejor infraestructura educativa, deportiva y cultural para que los jóvenes se desarrollen de manera integral y puedan tener más y mejores oportunidades a futuro suscríbete al canal